una canción que hace mucho tiempo me sabía esta es una canción con la que yo colocaba serenata y me salía efectiva o sea al día siguiente era martillado seguro bordillo debajo de un palito en mi querido pueblo grumita se las quiero poner a consideración a todos además que estoy que me canto, tengo que pisar una tarima entonces hoy estoy compartiendo con mi compadre Lucho Alonso estoy de espectador, mi compadre Iván Daza, otros amigos y les voy a cantar un pedacito de una canción una canción de Fabián Corrales que dice así creo que se llama Se nos vuelve la vida a beso o algo así total a ver maestro Lucho, dice esto no fue casualidad esto pasó porque nos gustamos no te vayas a preocupar hace tiempo sentimos lo mismo no voy a echarme para atrás yo quiero arrullarte entre mis brazos tu amiga algún día entenderá que yo ahora quiero vivir contigo con la dulzura que tiene en tus labios con esa forma de ser que me mata con la razón de estar enamorados no hay que pararle por la lo que hablas ay yo te puedo jurar que no voy a jugar con tus sentimientos porque sería manchar lo que te quiero dar lo que también siento ay yo te puedo jurar que no voy a jugar con tus sentimientos porque sería manchar lo que te quiero dar lo que también siento estamos juntos y tenemos que continuar y darle rienda a lo que nos quema por dentro la verdad es que no nos podemos encontrar porque enseguida se nos vuelve la vida a besos se nos vuelve la vida a besos se nos vuelve la vida a besos